Buenas tardes familia bonita Bueno, hoy es sábado día 13 y son las 3 de la tarde Acabamos de venir de la calle Y me he quitado el maquillaje, me he dejado solamente el labial, las cejas y el rímel La base me la he quitado porque no he visto yo pasar más calor en mi vida Bueno, sí, yo sé que en verano las bases de maquillaje no hay persona que lo aguante En fin, que me lo he quitado todo Me he dejado un poquito los labios y demás, después me ducharé Porque qué calor, qué calor, qué calor Bueno, no me dejéis salir, no me dejéis salir Lo digo porque hemos estado Bruno y yo buscándole un regalito a Manolo Que Manolo su cumple 18 de julio Y él tenía muchas ganas de una riñonera Porque él utiliza mucho riñonera y la que tenía estaba muy fea Entonces él quería ropa, una riñonera Y digo, bueno, la ropa tiene que ser algo ya que cuando vaya yo con él Que él elija lo que él quiera Pero la riñonera He comprado una aquí en el corte inglés Lo que pasa es que está cerradito y no lo quiero abrir Bueno, dejaré una foto de ella cuando se la ponga Vale, una riñonera negra que pone la marca vida No es ni cara, me ha costado esta balacita porque estaba en rebaja Esto es un regalito para Manolo Y ya claro Como ya está en la calle, pues ya peca En el corte inglés pues estaba buscando porque mi cumpleaños Mi santo es el 16 de julio Y dice más lo que quiere, no sé cuánto, no sé qué Y a mí me hace falta una base de maquillaje Aunque he comenzado diciendo que no aguanto las bases de maquillaje Pero ya las que tengo están ya en la última Están ya todas casi gastadas Estoy harta de comprarme base de maquillaje low-cost Estas y económicas Así que quiero una que yo sepa que me cubre bien Que es cómoda, que se adapte a mi piel, a mi edad Y que yo me sienta bien Que me tape manchita Y eso tampoco tengo mucho que tapar Pero sin manchita, que modifique el color Y la CC Cream de Icon Meti También se me ha acabado En fin, y podría probar algo así de L'Oreal Que lo hay, el serum este de L'Oreal Pero no sé, contadme por aquí si ustedes lo tenéis o no Si os cubre o no os cubre Porque a mí me gusta que me cubra un poquito Algo sí Que me unifique el rostro y que yo me lo vea bonito Y muchas veces hay que, claro es que estoy harta de comprar cosas Y que luego no sea lo que yo esperaba de esa cosa De esa base de maquillaje, de ese ritmo, en fin El caso que estaba viendo una de Urban Decay Que le tengo muchas ganas Que tengo el, que tengo el corrector Que el corrector ya está vacío Tiene nada, nada y menos Y me gusta mucho esa base Lo que pasa es que vale 40 euros Y ellos dirían que la muchacha me diese una muestrecita No me ha querido la muestra Me ha puesto aquí un poquito la barbilla Yo claro, yo un poquito la barbilla Pues yo no he notado si eso me cubre o no me cubre Si me ha hecho un tono, es tal Digo, vale, me la ha puesto aquí la barbilla Yo me iba a maquillar y digo Esto y esto nada Y vale 40 euros o así Me parece un poquillo más la base Y digo, no sé, no me arriesgo Así que, no sé si iré al otro corte inglés A ver si allí me quieren dar una muestrecita O me lo compro directamente O que me lo regale Manolo para mis santos En fin El caso es que estando allí en Sephora Pues vi los polvos translúcidos de Huda Beauty Hay tres tonos Estas, espérate, me voy a poner la gafa así, ¿no? Están los Baby Cake Que son estos, creo que son ¿No? Están otro rosado y otro banana Y este trae 6 gramos Y creo que está bien, ¿vale? A ver, voy a abrirlo Me lo probó allí Parece que son finitos Porque yo también me pasará como a vosotras Que quiero polvos translúcidos Pero que no me acartone la cara, ¿vale? Y eso tengo también un montón aquí ya Y estoy cansada de comprarme cosas Que luego No son lo que yo esperaba A ver Estoy quitando la etiqueta, ¿vale? Que no me gusta estropear las cosas Ah, que bueno, ¿eh? Vaya ¿Por qué se abre entonces? Entonces Bueno, por aquí debajo lo voy a sacar Y claro, después a la muchacha le digo Esto pone que son 6 gramos No sé, la poca cantidad Y la muchacha se lo abrió por debajo Y parece que sí, que Que trae bastante Mira Trae Aquí está para abrir y cerrar No sé, esto como tengo que trastearlo Pues no sé cómo se abre esto ¿Veis? Tiene como una rulita Ruletilla Ahora miraré a ver cómo Se abre Esto dice que es lo que trae Pero aquí yo no veo Nada Bueno, si me quiero Ah, vale, era así Rodando Mira, viene así como un pomponcito Y aquí están los polvitos ¿Vale? Y ahora lo volvés a poner aquí Y se cierra Y hace así Y se abre Está muy bien por si lo llevas en el bolso ¿Vale? No está más de cantidad Sobre todo para probar el producto Porque para que esté grande Costaba también 40 euros o así Y digo Si luego no me gusta Tengo polvo ahí para aburrir Así que este Me ha parecido gracioso el formato 20 euros 21 me ha salido Y lo veo bien Bueno, luego a Bruno también le he comprado Unos tres Unos zapatillas de fudito Porque las que tenía ya estaban ya Reventadas Se la he comprado en el print Y digo Digo, venga, vamos a comprarte una Pero que no sea muy cara Se la he comprado Unas pumas Creo que son Me han llegado A 30 euros Están bien Y luego también he estado En Mercadona Hoy también Y he visto Esta Toalla turbante Que a mí me gusta Esta toalla me gusta muchísimo Y cada vez que sale alguna O cada vez que entero Que salen algunas Me las compro Creo que está muy bien A ver Es más, a mí esta me ha gustado Porque es así A ver A ver A ver Pero voy yo a sorrarla Mira que mona es Y está muy bien Te seca esta Me gusta mucho Porque te seca muy bien el pelo Y me gusta tener varias Ahora tengo en realidad Una nueva, la azul Tengo una amarilla Y tengo esta Porque luego también Si tardo mucho en comprarme Se me pone muy fea Y al final Pues la acabo tirando Está muy chula Y ya está chica Estas son mis compritas Esta tarde O mañana No lo sé Pues iré con Manolo A ver Si veo algo de roquita O perfume O algo que quiera más Para su cumple Y a mí Pues no sé si pedirle Una base de maquillaje O O no sé Por qué ropa No sé Ropa tengo ahora Porque me he comprado Dos vestidos Para la comunión Y para la boda Y tengo ahora Vestidos para salir Creo que me refiero Mejor Un perfume O algo de Maquillaje Porque hay una paleta Que me gusta mucho Pero es bastante cara Y no sé Tengo también muchas paletas ahí A ver Os lo voy a enseñar ¿Dónde está? Aquí se fuera Aquí está Me gusta Esta es la de Natasha De Nona A ver Esta es la que me gusta Pero vale 75 euros Y como tú comprenderás La I need a nude palette Me parece que tiene unos colores preciosos Aquí no se ve Pero bueno Mira Qué pedazo de luz Con esta paleta Yo de Natasha De Nona No tengo No tengo Es esta No tengo ninguna paleta Y me gustaría comenzar Con A coleccionarla A coleccionarla No A Es que soy mucho De estos colores En fin Me gusta mucho Pero 74 euros No me voy a gastar Ni voy a hacer que seca Tiene en mí En fin No sé No sé No sé Y ya está chicas Qué calor está haciendo Me gusta mucho La La de esta La El toro Y nada chicas Pues voy a Ya tengo la comida hecha Hoy ensalada de pasta Con Con pollo para ello Y para mí una hamburguesita vegana Y poco más chicas Qué calor Qué calor está haciendo También he leído a Manolo Para que me reponga El delineador este De VT para las cejas De VT para las cejas Que me gusta mucho Que también se me está acabando En fin Tengo también que comprarme Un contorno de ojos Que también Lo he terminado Me iba a comprar uno En Deli Plus Pero digo Mercadona Digo Pero es que luego No me gusta mucho Cómo me quedan Cómo son En fin Y Ha salido una nueva colección De iluminadores Coloretes en crema Bronceador en crema Y lo he estado mirando De hecho O habré subido Algún vídeo De estos cortitos Enseñándolas Pero no me ha convencido Los coloretes son bonitos Pero Creo que brillan demasiado Y yo No sé No me gusta tanto Brille y brille Me gusta un poquito De iluminador Pero no que el bronceador Sea iluminador Que los coloretes También sean Con mucha purpurina En fin Que además Yo creo que Valen 5 euros Cada colorete Cada bronceador Y cada iluminador Y 5 euros Habiendo otro También ese formato Más económico Que yo no tengo ninguno Yo te digo Que a lo mejor Me hubiese comprado A lo mejor un colorete Para probarlo Pero no lo sé Igual me compro alguno No sé lo que haré Pero No sé Es que me parece Que mercadorano Para sacar Maquillaje 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 Ya están muy pesados Y yo Si muchas veces Subo las cosas Si os estáis dando cuenta Que no Que no lo compro Porque es que llega un momento Que tú dices Si está bien Pero tampoco Es para echar cohetes Y Prefiero mejor Ahorrar un poquito más Y comprarme por ejemplo Un buen Un bueno Un bueno Un bolso Un polvo De estos Matificantes Porque tengo esto Los de Mercadona También me gustan ¿Vale? Los dos sí me gustan Pero como ya lo he probado Y digo Bueno pues ya está Ahora estoy utilizando esto Que mira que mala la caja Que se me ha roto Y bueno No es tan mal Mirad como lo llevo Ya he hecho pan Yo lo gasto todo No es tan mal Pero vamos Tampoco es para Para tirar cohetes Y tenía muchas ganas De probar esto De lo de Huda Beauty Que lo veo aquí Por todos los lados Hace tiempo Y digo mira Pues son 21 euros A lo mejor me compro 3 o 4 ¿Qué toqué esto? Es un mancha aquí A lo mejor me compro 3 o 4 De estos baratos En Mercadona Y al final Se me nota Me acartona En fin Que Esto como se dice Mucha Porquerilla Así que Estoy intentando Pues Cuando me compre algo Algo que yo tenga Muchas ganas O que yo vea Que sea muy bueno Comprarme eso Aunque me puede Tener 3 veces más Pero bueno No picar A cada instante Con todas las novedades Que saca Mercadona Que luego las tengo ahí Y me las pongo Y digo sí Pero tampoco son para tanto En fin Que estoy Quiero intentar Aunque luego también pico Porque luego yo también Soy humana Y todas esas cosas Me llaman la atención Pero bueno En fin ¿Qué vamos a hacer? En fin Tengo también Que Y gastando Todas las cosillas Que tengo Aunque tengo tantas cosas Pero bueno Pero esto ya está gastado Este ya está medio terminado Este también está medio terminado En fin Aquí tengo esta base De Esta también la puedo poner También Esta de De Mac Que tiene un montón de tiempo Terminármela también En fin Me compré Estos correctores Y Me compré Este corrector De Mercadona En fin Aquí está de Clinique Y no tengo aquí Base medio terminada Es que también Como me compro Cosas nuevas No gasto Lo que tengo Pero vaya Aquí tengo Muy poquillo ya En fin Ya estaba medio vacía Y quiero invertir En una base bonita Que me deje la piel bonita Estoy subando Que No sé Que me deje la piel bonita Jugosa Natural Que me tape los gustos En fin Aunque en verano Ya sabéis Que hace muchísima calor Con la base de maquillaje Así que también Me he comprado esto Por si a ver Si funciona Ponerme un poquito así Para los sudores Para sellar O para unificar el rostro No lo sé Ya veré A ver que tal funciona Ya os comentaré A lo largo de este vlog Porque A ver si lo he probado O no probado Y si me gusta O no me gusta Pues nada chicas Ya os he enseñado Mis completas de hoy Me voy un ratito Ya al salón Que ayer ya le he condicionado Que hace muchísima calor Y me voy a descansar un poquito ¿Ya somos tan chicos? Ahí tú O NO 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 ¡Vamos! 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 Buenas tardes, familia bonita. Bueno, chicas, ¿qué calor está haciendo? Hoy es lunes 15 de julio. Estamos con Terral. Exagerado el calor. Uf, ayer estuvimos, ayer fue el partido de España contra Inglaterra, ya sabéis que ganamos. Y ayer por la noche lo pasamos muy bien porque me dice, broma, mamá, si ganas España podemos bajar a la piscina por la noche. Y digo, sí, venga, bajamos. Y como ganó, pues bajó, se estuvo bañando, más niños de la comunidad también se estuvieron bañando y se lo pasaron estupendamente, ya sabéis. También por vuestras ciudades también habrá habido muchos jorgorios por la calle, los coches con la bandera, en fin. A noche pasamos un ratillo muy agradable. Y nada, chicas, hoy hemos ido a comprar un pago de comida y ya me he decidido por la aspiradora que estaba buscando. Muchas de vosotras me habéis dicho, sobre todo una me ha comentado que con una marca con secotea ya no le fue bien y demás. Así que digo, bueno, como yo siempre os hago caso, digo, porque más vale la experiencia que otra cosa. Además, las que habían allí secotea, tampoco me convencían mucho. Una sí, pero valían muy cara. Y ya sabéis, digo, no, tampoco me voy a gastar tanto. Así que al final me he comprado una roventa, que ahora la enseñaré, que sale en 199 o así. Pero tenía ahí una promoción en Carrefour, que es como una especie de cartilla, que tienes que poner una serie de puntos. Se me ha quedado en 99 euros. Y aparte, un cheque que tenía en Carrefour, se me ha quedado por cuarenta y tantos euros. Se me ha quedado super... Venga, cuarenta y dos, cuarenta y dos, cuarenta y tres euros. Es esta. Te la me veréis por aquí con ella. Es la marca Roventa. Esta tiene cien vatios de potencia. Es decir, con una autonomía de cuarenta y cinco. Me dijo la muchacha, ¿tú tienes mascota o algo? Digo yo, no. Entonces me ha dicho, entonces con esta van bien. Y ya está. Yo lo que quiero es eso para aspirar el polvo del suelo. Pero luego la mopa también la seguiré utilizando. Ya ves a ver cómo esta funciona. Esta muy bien porque tiene también su lucecita, que también ves por debajo la suciedad, ves el polvo y demás. Y nada, estoy muy contenta. Todavía ni la he abierto porque hemos llegado de Carrefour. Y luego yo tenía cita y me he hecho mi uñita. Muy bonita esta estornasonada. Esta y esta. Con la luz, el sol, se ve muy bonita. Y ya tengo las uñitas también arregladas del mismo color que los pececitos. Y ya está, chicas. Así que ya os enseñaré. Esta es la Sunbeam XP 6.60. 100 vatios, 18 voltios, 45 minutos. En fin, no sé cómo es que tal está. Lo bueno es que tiene Carrefour, que si no me gusta o que no aspira suficiente la puedo cambiar. Y ya está. Ya os la enseñaré cuando la abra. Porque supongo que ahora tendré que poner la carga y demás. Pero bueno, estoy contentita. Esto es parte de mi regalo. Bueno, no es parte de mi regalo. O sí, no lo sé. En fin, que esto es para la casa. Y ya Maru también me ha hecho mi regalito porque mañana es 16 de julio, que es el día de las cármenes. Así que me ha comprado unos zapatos muy bonitos que tenía muchas ganas de esos zapatos. Y ya está, chicas. Pues nada, eso ya es lo que os cuento. Ya mañana no sé lo que haremos. Si iremos a la planita. Porque normalmente el día del cármen me gusta estar en la planita. Luego ve a la Virgen que sale y demás. Así que no sé lo que haré. Yo pienso que sí, que puede ser que mañana vayamos a la planita. Porque Maru ya está de vacaciones. O sea que ya estamos de vacaciones todos. Todos en la casa. Bruno, Manolo y yo. Y ya pues podemos entrar, salir y venir lo que nos apetezca. Pues nada, guapísimas. Que os dejo ya que voy a preparar la comida que son ya las dos y media pasadillas. Y nada, vamos a comer un pescadito plancha. Pescadito rebozado este que viene en Mercadona con un poquito de esa de pasta. Y ya está, chicas. Maquillaje sencillito y tampoco me enmera mucho. Porque hace mucha calor. Además ya estoy derretida de todo el día. Porque es que yo no sé vosotras. Pero a mí la base de maquillaje es que me da un calor horrorosa en verano. Horrorosa, horrorosa. Así que me he puesto una capa muy finita, muy finita. Y luego un poquito de polvo matificante. Un poquito de colorete. Pero vamos, ya no queda nada. Ya no queda nada. Que no es la guapísima que me voy a hacer la comida. Que ya os comentaré que tal funciona. Así es como viene. La acabo de abrir ahora. Tiene un color muy bonito. A ver qué tal todo esto. Ahora me daré las instrucciones que vienen aquí. Y ya está. A ver qué tal la aspiradora. Si he hecho buena compra o no he hecho buena compra. Trae su cepillito. Será para el sofá. Para decir, ya veré. Ya veré. El color es muy bonito. Es un colorcito marrón y café. Lo veo muy elegante. Y ya está. Esto no sé si esto es para la pared. Que no creo yo que lo atornille. En fin. Y a ver. A ver qué pasa. Pues aquí os lo dejo. Feliz, feliz en tu día. Amiguita que Dios te bendiga. Que reine la paz en tu día. Y que sea muy feliz. Feliz, mami. Feliz, mami. Ay, Dios mío. Bueno, chicas. Os voy a enseñar uno de mis regalitos. De mi santo. Este zapatito. Que les tenía muchas ganas. Mirad que bonito. En un maroncito. Un color así muy ponible. Y los voy a escenar hoy. Que vamos a ir a tomarnos algo fresquito. Son súper granditos. No sé si lo veis. Que es súper blandita la suela. Por eso me gustan mucho. El taconcito tampoco no es muy alto. Me encanta el motivo de las tachuelas. Y nada. Vamos a estrenarla. Me encanta la suela. Salud. Salud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.